Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En este caso, como sabéis, no sólo intento ser historiador de la Tierra Media, sino que también soy reportero de la Tierra Media y aquí en el canal me encargo de cubrir todas las noticias que salen relacionadas con futuras adaptaciones, productos audiovisuales, series, películas, videojuegos, nuevos libros sobre la Tierra Media. Hoy os traigo una noticia increíble, no me la esperaba para nada. Serían McKellen, el actor que interpretaba a Gandalf en la trilogía de películas de Peter Jackson de El Señor de los Anillos y también de El Hobbit, va a volver a interpretar al mítico mago en las futuras películas que realizará Warner Bros. Entonces, os dejo el enlace de esta noticia en la descripción de este vídeo y como sabéis, el enlace que os dejo yo es el enlace de la noticia original. Este portal ha realizado una entrevista a Ian McKellen en la cual él ha dicho lo siguiente, traduzco literalmente. Justo me acaban de decir que se van a realizar más películas y que Gandalf estará involucrado y que esperan que yo lo interprete. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Cuál es el guión? No lo sé. No está escrito aún, pero mejor que se den prisa. Mejor que se den prisa en el sentido de que ya es un hombre mayor y que no estará actuando durante, no sé, muchos años más, ¿vale? La entrevista continúa con otras preguntas que le han hecho, otras declaraciones que él ha hecho, pero no relacionadas con El Señor de los Anillos, ¿vale? Relacionadas con El Señor de los Anillos solo esto que os acabo de traducir. Lo que yo interpreto de estas palabras que él ha dicho es que le han contactado por parte de Warner Bros. para volver a interpretar a Gandalf y que él ha dicho que sí. Ian McKellen ya es alguien que en el pasado, estoy hablando de 2018, 2019, cuando todavía no se sabía cuál sería la trama de la serie de Los Anillos de Poder, porque no había título, simplemente se sabía que Amazon tenía los derechos y que iba a hacer una serie, pero no sabíamos de qué. Le preguntaron a Ian McKellen la posibilidad de que él repitiera la de Gandalf y en esas fechas, es decir, hace unos cinco años, seis años, él dijo que él quería volver a interpretar a Gandalf en caso de que su personaje volviera a salir, pero que no le habían contactado. Entonces, más adelante descubrimos que la serie trataría sobre la Segunda Edad, periodo en el cual Gandalf no tendría que aparecer, aunque más tarde al final ha acabado apareciendo este personaje, el extraño, que lo llaman en la serie, que todos pensamos que será Gandalf y que creo que se revelará, se confirmará pronto que sí que es Gandalf, porque vamos. New Line Cinema, que es quien hizo la producción de las películas de El Señor de los Anillos y del Hobbit dirigidas por Peter Jackson, fue con los años comprada o absorbida por Warner Bros., es decir, ahora es Warner Bros. quien tiene los derechos de El Señor de los Anillos y es Warner Bros. quien, sabiendo, a sabiendas de que la Tierra Media es una de las IPs más conocidas que tiene y con más fans y que más rentabilidad ha dado en el pasado con las películas de Peter Jackson, ha decidido explotar esta IP empezando con la película de anime de La Guerra de los Rohirrim y continuando con la película de Gollum, cuya noticia salió hace unos tres meses o así y ya comenté en el canal, para las cuales están intentando mantener muchos enlaces con respecto a las películas de Peter Jackson. No solo es Peter Jackson el productor de ambas películas, la de La Guerra de los Rohirrim y la de Gollum, sino que además en ambos casos han intentado mantener a actores. Con La Guerra de los Rohirrim se ha mantenido a Miranda Otto, que en este caso será la narradora de la película, como si Eowyn fuera la narradora de esta historia de Helm Manomartillo 300 años antes de que ella naciera, mientras que para la película de Gollum se ha intentado mantener al mismo actor que hacía de Gollum, que es Andy Serkis, que además será el director de la película. Entonces, un enlace más que parece que quieren mantener es coger a Ian McKellen como Gandalf y no cambiar de actor de Gandalf. Esto, a mí personalmente me parece muy bien que quieran mantenerlo, aunque cabe destacar que para las películas de El Señor de los Anillos, Christopher Lee, que es el actor que interpretaba a Saruman, era el que mejor conocía entre todos los actores la obra de Tolkien. De hecho, es el único de todo el reparto que llegó a conocer a Tolkien con vida y él pidió ser Gandalf. Christopher Lee quería ser Gandalf, pero le dijeron que era demasiado mayor para ser Gandalf y por tanto sería Saruman, mientras que Gandalf fue Ian McKellen, que en aquel momento tenía 20 años menos que Christopher Lee. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo Ian McKellen ya es mayor que Christopher Lee cuando a Christopher Lee le dijeron que no podía ser Gandalf por ser demasiado mayor. Aún así, creo que no es tan importante porque mientras que Gandalf en El Señor de los Anillos tenía mucha actividad física o mucha aparición en pantalla, digámoslo así, el Gandalf de la película de Gollum no tendría que hacer tanto, ¿vale? Si nos remontamos a la historia de Gollum, como sabéis tenéis también un vídeo en el canal, en el momento en el que escapó de... bueno, escapó no, salió de las montañas nubladas para perseguir a Bilbo después de perder el anillo en los eventos que vimos en El Hobbit. Gollum hizo todo un viaje, acabó yendo a parar en Mordor y de Mordor al final, que fue cuando Sauron lo torturó y reveló todo lo que sabía, que era el nombre de Bilbo y el lugar en el que vivía, que era la comarca, y Sauron envió a los Nazgûl. Después de eso, Sauron dejó a Gollum libre y Gollum fue atrapado por Aragorn, quien lo llevó al Bosque Negro, a los salones de Thranduil, y allí Gandalf le interrogó. Entonces, cuando salió la noticia hace tres meses de la película de Gollum, yo ya comenté que si esta película está narrando estos eventos, que en principio sí es lo que está narrando, justo entre los eventos que hay entre El Hobbit y El Señor de los Anillos, tendrían que aparecer tanto los personajes de Gandalf como de Aragorn y de Thranduil, tres personajes que ya han aparecido en las películas. Yo consideraba bastante improbable que volverán a acoger a los mismos actores, porque ha pasado mucho tiempo, aunque sí que es verdad que Gandalf siempre ha tenido, digamos, apariencia de hombre mayor. No es como Viggo Mortensen, que es el actor que interpretaba Aragorn, que evidentemente han pasado 20 años desde El Señor de los Anillos, mientras que la película de Gollum estaría situada antes de El Señor de los Anillos. Entonces ese cambio físico sería muy evidente, a no ser que lo hicieran con CGI o algo así, pero bueno, Viggo Mortensen siempre ha sido un actor diferente, yo creo, y no creo que quiera volver a interpretar Aragorn, pero bueno, nunca se sabe. Y por otro lado estaría el caso de Thranduil, el actor de Thranduil, que también podría volver a interpretar a su personaje, además teniendo en cuenta que desde las películas de El Hobbit no ha pasado tanto tiempo como sí que han pasado desde las de El Señor de los Anillos. Bueno, en cualquier caso cabe destacar también que en esta noticia no se está indicando en ningún momento que la aparición de Ian McKellen como Gandalf vaya a ser en la película de Gollum, sino que, como ya comenté también en el vídeo de la noticia sobre la peli de Gollum, se especificaba o se daba a entender que no sólo, o que Warner Ross no sólo quería hacer una película, esa, la de Gollum, sino que tenía pensado o estaba proyectando hacer más películas sobre la Tierra Media. ¿Sobre qué episodios de la Tierra Media? No se sabe, no se sabe absolutamente nada, porque desde esa noticia no ha vuelto a salir nada más. Pero sería posible que Ian McKellen no saliera en esta película de Gollum, a pesar de que, canónicamente, según la historia sí que tendría que aparecer, sino que contaran otra cosa de Gollum o que simplemente acabaran la película antes de que saliera Gandalf en los salones de Thranduil y que la acabaran, yo qué sé, cuando lo captura Aragorn o alguna cosa así. Es decir, que la aparición de Gandalf no fuera necesaria en esta película y que más adelante otro proyecto, otra película que realizaran fuera la de la vida del joven Aragorn, me lo estoy inventando, y que entonces Ian McKellen sí que saliera como Gandalf porque también tendría que salir dado que fue un amigo importante durante la juventud de Aragorn, ¿no? Entonces, como resumen recopilatorio de lo que os he dicho hasta ahora, la noticia es que en una entrevista Gandalf, Ian McKellen, perdón, que ya le llamo Gandalf, ha dicho que se ha enterado de que van a realizar nuevas películas ambientadas en El Señor de los Anillos en las cuales saldrá su personaje y que quieren que él vuelva a interpretar a Gandalf y que él ha dicho en principio que sí, aunque evidentemente es ya mayor y tendrían que darse prisa para que no, antes de que se retire o bueno, que por fuerzas mayores no pueda interpretar al personaje. Entonces, la deducción que hacemos es que Ian McKellen se está refiriendo a la película de Gollum a salir en esa película porque esa es la única de la cual tenemos noticia, pero como realmente no lo está confirmando, no está dando ningún nombre, no se está refiriendo a Gollum en ningún momento o a Andy Serkis, sería posible que en realidad no se refiriera a esa película sino a otra que vayan a realizar en el futuro o incluso que se refiera a más de una película, es decir, que saliera brevemente en la película de Gollum y que luego más adelante saliera en otra película sobre Aragorn y cuando digo Aragorn, digo Aragorn, pues decir algo que podría ser sobre cualquier otra cosa, ¿vale? Esto es todo, no me quiero alargar más, nos vemos dentro de dos días con un nuevo análisis de los sueños de poder, en este caso sobre el capítulo 4. Espero que esta noticia os haya gustado mucho y que paséis una buena semana. Un saludo a todos, chicos. Adiós.